Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Monitor de gaming IPS Full HD de 23,8 con 165 Hz de refresco diseñado para gamers profesionales, y disfrutar de una experiencia de juego envolvente. La tecnología Asus Extreme Low Motion Blur Elm con un MSM PRT, y Adaptive Sync eliminan los defectos gráficos, y hacen que las escenas borrosas cobren nitidez. FreeSync Premium elimina los problemas gráficos. Shadow Boost mejora los detalles de las áreas oscuras sin sobreexponer las áreas brillantes. Soporta tanto Adaptive Sync con tarjetas gráficas Nvidia GeForce como FreeSync con tarjetas gráficas AMD Radeon, compatible con tarjetas gráficas Nvidia GeForce serie GTX 10, GTX 16, RTX 20 y otras más recientes. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.